El pueblo pueblo al final Se desvanece más cada vez Se desvanece más cada vez Esa esencia de entrar en el corazón Y no es mi asma, no es el rededor Buscándolo así, pero al final Se desvanece más cada vez Esa esencia de entrar en el corazón Y no es mi asma, no es el rededor Buscándolo así, pero al final Se desvanece más cada vez Y no es mi asma, no es el rededor Esa esencia de entrar en el corazón Y no es mi asma, no es el rededor Buscándolo así, pero al final Se desvanece más cada vez Esa esencia de entrar en el corazón Y no es mi asma, no es el rededor Buscándolo así, pero al final Se desvanece más cada vez Buscándolo así, pero al final 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 Buscándolo así, pero al final